Hola, estoy reportando desde aquí de San Antonio, desde el Autar. En este momento, los coralistas del loro cifónico juvenil del Estado de Aragua están esparramados en el suelo esperando que les entreguen la habitación. No sabemos a qué hora nos van a dar las habitaciones. ¡A mi papá! ¡A mi papá! Un saludo especial para Coral TV. Mira niño, eso no sé. Un saludo al puré, a la puré. Aquí vemos a San Mateo. Un saludo a mi mamá, a mi papá. Un saludo a San Mateo, Maracay, Aragua. Un saludo para la gente de la guarucha, ya está para parado. Para allá y para mi público. Ya, a mi papá. Es un saludo de mí. ¡A mi papá! ¡A mi papá!